hola a todos bienvenidos una receta más al canal fuego de mortero hacía tiempo que no metía en el mundo asiático y hoy me apetece trabajar al ojapo voy a hacer una receta de sashimi de corvina aquí tengo este lomo de corvina y de alcachofa estamos empiezan a ver alcachofas buenas y bueno ya sabéis lo que es el sashimi que son unas láminas finas en crudo en el caso de la corvina así que va a ir en crudo y en el caso de las alcachofas los voy a hacer primero y luego dependiendo bueno tengo todavía que decidirlo si las marcaré en la sartén o no y le voy a poner un aliño con una salsa ponzu casera que para esa salsa lo que necesitamos es hacer primero un caldo dashi que se hace con alga kombu y con los trozos estos de bonito deshidratado secos que se llama kashobushi esto lo ponemos en agua no tiene que bullir y luego incorporaremos más elementos como el mirin el vinagre de arroz luego lleva yuzu pero no ha encontrado yuzu por ningún lado entonces lo más semejante al yuzu y que dé la acidez pues es el kumquat que voy a exprimir unos kumquats y remataremos bueno hay dos tipos de salsa ponzu y una de ellas opcional sería añadir la soja y al final remataremos pues con un poco de decoración creo que le voy a meter unas florecillas el sésamo negro y el clásico de un poco de picante del sisimito grassi y por llevarlo al terreno aquí españolizado y bueno porque es un producto le quiero meter el aceite de castillo de canena de plactón marino que bueno esto es una auténtica joya y yo creo que le va a dar un tono verde súper chulo y la cara un plato pues como un lienzo y sin más lo que voy a hacer es pues ponerme a cocer el hacer el caldo da sí y paralelamente iré pelando las alcachofas ponemos en una cacerola como unos tres dedos de agua voy a añadir el agua como y un buen puñado de kashobushi esto tiene un olor poco desagradable pero luego el caldo que sale es una auténtica maravilla mira un puñadito así y bueno casi que voy a poner un poco más nada un puñado y una pizca en gramos no os lo sé decir pero bueno vosotros vais viendo podéis potenciarlo más a medida que vayáis por más o menos estas son medidas que ya tengo prestadas de otras veces y bueno pues vosotros mismos buscaréis la potencia pues para hacer una sopa miso lo que lo que os dé la gana esto a fuego medio para que se vaya soltando todos los aromas y sabores pero ya os digo que no tiene que bullir por otro lado voy a coger la alcachofa os voy a hacer una pequeña muestra ver como pelar una alcachofa cogemos la alcachofa con cuidado porque por aquí tienen unos pinchitos que son bastante desagradables vamos a ir tirando hacia atrás de las partes más verdes no seáis tacaños a la hora de quitar hojas porque esto nos puede arruinar lo que es la elaboración o sea lo que buscamos es el corazón ya sabemos que esto pues va a tener bastante como digo yo escombro y mira pues así quedaría ahora habría que quitar la punta bueno lo que voy a hacer es también cortamos una parte del tallo y ahora una vez quitadas las hojas lo que vamos a hacer es pues tornearlas vamos a ver si puedo así las torneamos y lo que vamos a hacer es pasarlas a un bol con agua fría y un chorrete de medio limón o un limón entero para que no se nos oxiden bueno mirar como quedaría así ahora voy a coger un cuchillo más grande y le quitaríamos el pico de arriba así es como nos quedaría la alcachofa totalmente limpia la verdad es que no me extraña que la gente compre las alcachofas en conserva aunque nada tienen que ver por muy buena calidad que sea la conserva porque echan los pues eso los acidulantes o sea queda acidulado no sabe igual con alcachofa natural ya ves este bolsado de escombro para seis alcachofas mirar qué bonitas quedan están aquí con el limón y ahora las vamos a pasar al vapor tengo aquí mirad la tengo aquí una cacerola con agua y un caldo de sal y le pongo el escurridor este lo que hacemos es las vamos a meter aquí enteras y las tapamos y se van a cocer pues en unos 10 minutos van a estar listas por otro lado tengo ya el caldo dashi que bueno esto lo vamos a colar y si le añadiésemos pasta miso tendríamos pues nuestra sopa miso luego le meteríamos pues unos trozos de tofu cebolleta ajete bueno los cebollino lo típico de los caldos de las sopas así japonesas entonces ahora lo que vamos a hacer es pues simplemente colado me ayudo de esto porque veis el color ello que tiene es un tono amarillo un poco intenso y esto es esto es japón o sea esta es una un caldo base para muchas de las salsas que ellos utilizan vamos a ver si no me quemo voy a coger un trapo y ahora a volcarlo así ahora lo que voy a hacer es pasarlo a otra cacerola y voy a empezar a añadir los complementos que os dije antes el miri el vinagre de arroz voy a exprimir el yuzu y en breve tendremos la salsa por tras colarlo reserva una parte pues para hacerme pues eso un caldo dashi por cierto las algas y el caso bus y si se reutilizan otra vez volvemos a echar agua ellos es un segundo caldo que llaman no sé si se dice y si van o no sé qué historias y bueno lo aprovechan porque tienen mucha potencia de sabor marino entonces lo que voy a hacer es llevar a a la ebullición para que reduzca un poco voy a añadir un buen chorrete de vinagre así y mil otro así suficiente lo voy a llevar para que reduzca y mientras voy a preparar el zumo de los 2.4 bueno esto es un poco más complicado lo que voy a hacer es pues cortarlos a la mitad y los vamos a machacar aquí en el mortero para exprimirlos porque bueno realmente si hacemos así sale bien poco y además me interesa el punto de la piel vale cogeríamos y simplemente apretar no os voy a mentir con el mortero imposible la verdad es que me da muchísima pereza usar la licuadora pero al final pues para estos casos que no tiene tanto zumo pues la he utilizado y esto es lo que he sacado de casi todo lo que queda ahí voy a reservarme algún cuncuad yo creo que para la decoración pero mirar lo que sale muy poco por otro lado tengo aquí que ya he apagado el fuego de el caldo dasi con el mirin y el vinagre y las alcachofas que ya se han cocido las estoy dejando pues ahora voy a dejar que todo esto se fríe un rato mientras la mino las la corvina el caldo ya está atemperado y reducido ahora lo que vamos a hacer es añadir un poquitito de yuzu más o menos así y vamos a ir probando vamos a meterle también un poquitito de la soja vale así y probamos para rectificarlo me ha quedado demasiada soja tengo que rectificar con más ácido de el uso por otro lado tengo aquí la corvina le quita todas las espinas tengo aquí este lomo y ha empezado a sacar unas tiras como no tengo un cuchillo japonés decente eso lo reservo para mi viaje a japón el día que pueda pues con un cuchillo jamonero yo creo que nos hace la función de mirar voy aquí poniendo nuestros trocitos para luego montar el plato y aquí tenemos con cuidado y paciencia el sashimi esto bueno luego por ejemplo con los sushi lo montaríamos encima para hacer los migiris vale vamos a seguir cortando la corvina ya está lista aquí la tengo para luego montar el plato mirar yo creo que ha quedado bastante fina y ahora vamos a hacer lo mismo pues con la alcachofa buscamos la mitad yo creo que va ahí mira la idea es sacar unas láminas finas para que nos quede como una flor con su tallo que bueno al final la alcachofa no deja de ser una flor ya tengo aquí las alcachofas laminadas y estoy en la sartén dorándolas un poquitito y ya tenemos todos los elementos para montar el plato yo creo que va a quedar rico y muy lúcido aquí tengo todas las alcachofas marcadas mirar como han quedado os vuelvo a repetir aquí lo otro en la corvina y ya están los dos así mis listos lo que voy a hacer es ahora ponerlo en plan artístico y la siguiente parte va a ser el plato montado los ingredientes ya lo sabéis que es la la salsa ponzu luego le vamos a meter el aceite de placto marino el shishimi togarashi el sésamo negro y un poquitito de un cuadro a ver si lo camino lo pongo simplemente unas gotitas bueno ahora veis el resultado final bueno ya tengo montado el plato y este es el resultado final mirar que cuadro ahora os dejo la toma más cercana yo creo que ha quedado pues al menos bonito y sabroso eso lo garantizo si os ha gustado esta receta manita si no estáis suscritos al canal campana nos vemos en la próxima receta aquí tenéis el plano más cercano y bueno pues aquí veis los toppings o salseos que ha añadido pues un poquitito del zumo del kumquat la salsa ponzu el placto marino el shishimi togarashi el sésamo negro al final he dado esta forma como de flor veis ahí y lleva los trocitos del sashimi de corvina pues aquí para dar volumen y luego como por el exterior entre cada flor de alcachofa